Gracias por la introducción y por la invitación de estar aquí. Es un placer para mí. Voy a continuar en español, si os parece. Estoy aquí para hablar del proyecto Rich Water, que es un proyecto sobre uso de aguas regeneradas en agricultura. Digamos que, a diferencia del proyecto Fertilnova, este es un proyecto en el que se ha desarrollado y validado una tecnología concreta. Tenemos un prototipo en la provincia de Málaga para la producción de aguas regeneradas. Simplemente, introducir brevemente la empresa BioAzul. Nosotros somos una consultoría tecnológica y nos dedicamos, por un lado, a la ingeniería de aguas, al desarrollo de tecnología de tratamiento, sobre todo tecnología descentralizada para pequeños núcleos urbanos. Y también somos una consultoría de proyectos y nos dedicamos a la gestión de proyectos de investigación, sobre todo en los programas europeos. Lo primero es que el concepto de Rich Water, más allá del desarrollo de una tecnología de tratamiento, lo hemos querido enfocar como una tecnología para la producción de un recurso, que es el agua regenerada. El agua regenerada se define como agua que ha sido sometida a un tratamiento más allá de la depuración, o sea, tiene un tratamiento adicional, para cumplir los requerimientos de un uso determinado. Es decir, estamos hablando que cada agua regenerada puede tener características de calidad distintas, dependiendo del uso que vamos a hacer de ellas. Es una definición de las guías del Real Decreto 1620, que es el que regula el uso de aguas regeneradas en España. Es importante, como se ha dicho a lo largo de la mañana, hablar del contexto. ¿Por qué? Porque si un agricultor tiene que hacer uso, tiene que elegir la fuente de agua, probablemente vaya a la fuente que ya conoce, a la tradicional, que además tiene mejor calidad y es más limpia. Yo también lo haría, yo elegiría agua de pozo o agua de un embalse frente al agua regenerada. Lo que pasa es que aquí el contexto es muy importante. ¿En qué situación estamos? Y se ha hablado mucho esta mañana de la situación de escasez de agua. Aquí hay unos datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, donde se dice que el 11% de la población europea y el 17% de su territorio se ha visto afectado por la escasez de agua. Son datos del 2007, quizá un poco desfasados, pero quizá lo importante aquí sea, digamos, las prospecciones para el año 2030, donde sobre todo en la zona del Mediterráneo europeo se espera que esa escasez de agua aumente. Se dice que los fenómenos climáticos adversos, que están muy relacionados con la escasez de agua, como son la sequía, serán más frecuentes y más intensos en los próximos años. Por tanto, es un motivo de preocupación. Además, el tema de la escasez de agua está afectando a territorios que incluso tradicionalmente eran conocidos por sus precipitaciones. Aquí hay algunas noticias de la sequía que se ha vivido en Galicia recientemente. Un territorio que, como todos sabemos, es conocido precisamente por su alta pluvialidad. Un poco en esta línea, aquí hay datos del estrés hídrico, que es una relación entre el agua que se extrae y el agua disponible. Y vemos que en países con alto estrés hídrico están países como Bélgica, que también, por lo menos en nuestro imaginario en España, pensamos en Bélgica como un país donde llueve mucho, desde luego más que aquí en el sur. Incluso países con índice de estrés hídrico medio, como son Alemania o Polonia. Anoche en la cena incluso hablábamos de situaciones de sequía en Suecia o en Reino Unido. Por tanto, hablamos de un problema global y no únicamente adscrito a secciones áridas, como se podía pensar. Aquí se ha hablado también esta mañana del caso de Ciudad del Cabo. Lo he puesto porque a veces pensamos que una crisis de abastecimiento es imposible. Yo creo que estamos tan acostumbrados a que abrimos el grifo y sale agua que quizá haya un matiz psicológico y no creemos que nos pueda pasar a nosotros. En Ciudad del Cabo, distintas sequías, distintos años de precipitaciones muy bajos llevaron a tener que hacer recortes muy intensos, reducir el gasto a la mitad para poder garantizar el acceso de agua de la ciudad. Por tanto, es algo que está ahí y puede suceder. ¿Cuál es el panorama en España? Pues no se vislumbra que haya un incremento en los recursos y, sin embargo, sí que parece que va a haber un incremento, como ocurre en todos los países, cada vez mayor del consumo de agua por el crecimiento poblacional y porque nuestros gustos son cada vez más sofisticados, nos gusta comer más carne… En fin, el sistema consumista hace que cada vez necesitemos más cosas y, por tanto, también necesitemos más recursos. En el mapa que se muestra se ven en rojo aquellos acuíferos que están sobreexplotados, es decir, aquellos de los que se extrae agua por encima de su capacidad de recuperación y, además, cada vez son más. Por tanto, también aquí en España es un problema bastante concreto. En este sentido, miramos a la agricultura porque, como también se ha dicho, es uno de los principales consumidores de agua a nivel europeo y el principal consumidor en los países del arco mediterráneo. En España, Portugal o Italia estamos en torno a un 70% de consumo de agua para la agricultura. Es decir, cualquier medida que pretenda mejorar la gestión del agua debe pasar por la gestión del agua en la agricultura. A la vez, estamos hablando de que se están tirando millones de metros cúbicos de agua residual, en muchas ocasiones con un tratamiento bastante aceptable, ya que en Europa el 80% del agua se trata en estaciones depuradoras, y se están tirando al mar o a otros cuerpos de agua sin necesariamente hacer un uso de él. Esto es especialmente así en las zonas costeras, como también se ha dicho esta mañana, porque, digamos, en el interior puede haber una reutilización indirecta, ya que si alguien vierte, por ejemplo, a un río se puede reutilizar aguas abajo, pero en el mar estamos hablando de verter un agua que luego no puede ser reutilizada. Y, como digo ahí en la diapositiva, existen tecnologías capaces de aportar un tratamiento adecuado y que esa agua sea de garantías para su uso agrícola y otro tipo de usos. Por tanto, digamos que el sector agrícola y el sector del tratamiento de agua son dos sectores condenados a entenderse, porque lo que uno desecha, el otro necesita. Hay que decir que, además, en las aguas residuales no solo hay agua, sino también nutrientes. Y los fertilizantes también son un recurso escaso y que suponen un coste para el agricultor. Algunos datos para conocer la situación de la reutilización de aguas en España. Este es un mapa quizá un poco desfasado, pero creo que se ve que es muy elocuente ver cómo, sobre todo en la zona de Levante, son las regiones donde más se utiliza agua regenerada. Aquí hay datos un poco más actuales. Vemos que, con diferencia, la comunidad autónoma con mayor uso de aguas regeneradas en la Comunidad Valenciana y otras regiones como Murcia o Andalucía le siguen. Pero, normalmente, el Levante es la que es más intensa. Si vemos, claro, hay que tener en cuenta no solo el volumen, sino también cuál es la población. Porque a mayor población, Andalucía, por ejemplo, es la más poblada, pues también producimos más agua residual. Con lo cual, realmente, nosotros, si nos comparamos con Murcia, deberíamos tener un mayor uso de aguas regeneradas. También porque estamos viviendo una situación climática, bueno, podríamos decir parecida, aunque en Murcia, ellos dirán que probablemente tengan razón, su situación de escasez es todavía más grave que la nuestra. Aquí algunos datos de estas comunidades, ya viendo el uso de agua regenerada y cuál es el porcentaje de uso de agua regenerada. Vemos que a nivel de España, a nivel medio, en torno a un 10% del agua residual luego se reutiliza. Ese porcentaje en Andalucía es algo menor, es cercano al 8%. Estamos lejos, aunque en volumen estemos cerca, pero estamos lejos de la Comunidad Valenciana o de Murcia, que están por encima del 50% de reutilización. Yéndonos al ámbito internacional, países como Israel o Chipre o regiones como California tienen el uso de aguas regeneradas totalmente integrado en su política de gestión de aguas, con porcentajes por encima del 80% de reutilización. El uso de aguas regeneradas, además, está impulsado por la Comisión Europea. La directiva de uso de aguas urbanas, de tratamiento de aguas urbanas, establece que las aguas residuales deben ser reutilizadas siempre que sea posible. Y tenemos también el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, que tiene unas guías para uso de aguas regeneradas. Por lo tanto, podríamos decir que hay un clima internacional de apoyo. Ventajas, algunas ya las he comentado. Es una fuente constante de agua que no depende de que llueva o no llueve, porque en cualquier núcleo urbano siempre se producen aguas residuales. Es un incentivo para las ciudades para mejorar o incluso en aquellas donde no se hace tratamiento para tratar las aguas residuales y poder tener un recurso adicional. Aporta tanto agua como nutrientes, lo que supone un ahorro en fertilizantes. Cuando se utiliza en la agricultura, estamos haciendo que las plantas absorban los nutrientes que de otra forma serían desechados al mar o a otros cuerpos de agua, con lo cual estamos limitando la contaminación de otros cuerpos de agua. Y, como decía, en las zonas costeras supone un incremento neto del recurso. Además, al usar agua de peor calidad para la agricultura o para otros usos como riego de jardines o usos ornamentales, lo que hacemos también es reservar agua de mejor calidad para otros usos más exigentes. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que también los hay. Primero, requieren un tratamiento y para eso hace falta inversión. También hace falta inversión para llevar ese agua desde una depuradora hasta el punto de uso. Es necesario un control para su uso seguro, ya que estamos hablando de aguas que tienen una procedencia de aguas fecales. Por lo tanto, necesitamos asegurar sanitariamente esas aguas. Y otro de los inconvenientes son las dudas que hay sobre sus posibles usos. Y aquí, probablemente en temas de contaminantes emergentes, aparece cada vez nueva literatura hablando de esos posibles riesgos en cuanto a presencia de ciertas sustancias que, aunque estén en muy baja concentración, no siempre se sabe cuál podría ser su efecto. Entonces, todos esos factores están ahí. No me voy a extender mucho en esto. Esto es simplemente los distintos usos que recoge el Real Decreto 1620 para uso de agua regenerada. El agrícola es uno de ellos. Y estos son los límites de calidad establecidos para uso agrícola. El más restrictivo es el 2.1, donde es para cultivos donde haya un contacto directo entre el fruto y el agua regenerada durante el riego, y además que sean cultivos que se consuman en crudo. Vemos aquí, por ejemplo, 100 unidades formadoras de columna para Escherichia coli. Y menciono esto porque después lo vamos a comparar con la nueva legislación europea que va a ser mucho más restrictiva y que probablemente cambie mucho el panorama en temas de uso de agua regenerada. Bueno, por tanto, este contexto en el que nos movemos es aparentemente favorable para introducir una nueva tecnología de uso de aguas regeneradas y es lo que nos impulsó a nosotros a mover este proyecto. Pero había cosas que no vimos al principio. Y es que muchas veces para que una tecnología llegue al mercado y se expanda y sea usada ampliamente, no vale solucionar de manera eficaz un problema. Hay que tener en cuenta el contexto y el contexto real y hablar con los distintos actores. Entonces, hay algunas cuestiones que quizás no nos planteamos al principio y que se han ido planteando durante todos estos años de desarrollo. Y es, por ejemplo, puede haber escasez de agua, pero ¿cómo se percibe? ¿Cuál es la percepción de los usuarios? Porque no siempre tenemos incentivos para ahorrar o no percibimos el peligro que pueda haber de crisis de agua en el futuro. Por ejemplo, ¿qué piensan los agricultores del uso de agua regenerada? Yo puedo hablar maravillas de ella, de que tiene agua, de que tiene nutrientes, pero a lo mejor hay una resistencia por cualquier motivo y, luego, porque la costumbre está en usar otro tipo de fuentes. Con lo cual, esa resistencia la puede haber y, de hecho, la hay en muchas ocasiones. ¿Qué piensan también los consumidores sobre consumir frutos regados con agua regenerada? ¿Y qué piensan de verdad las autoridades? Porque, aunque haya apoyo y lo hay a distintos niveles de la Administración, luego, un aspecto muy importante es cómo se gestiona. Por ejemplo, la abstención de licencias para uso de agua regenerada es un proceso largo y no siempre sencillo. Bueno, pues, un poco en este contexto nos movemos en el proyecto Rich Water. Quería mencionarlo porque yo creo que es una de las lecciones aprendidas para nosotros, no solo el tema de la tecnología, sino también todo lo que le rodea. Nosotros hemos desarrollado una tecnología de regeneración y tenemos un prototipo en la localidad de Algarrobo y está basado en un enfoque modular. Tenemos un bioreactor de membrana, que es un sistema que obtiene una alta calidad de fluente y, sobre todo, reduce los patógenos a un nivel muy elevado. Pero hemos querido integrar también con un sistema de riego, sobre todo para tener un mayor control de fertilizantes. Porque una de las cosas que no hemos encontrado es que cuando se usan aguas regeneradas, normalmente el agricultor no conoce los nutrientes que ya tienen estas aguas y añade la misma cantidad de fertilizantes. Por lo tanto, queríamos tener un control más preciso sobre eso. Y hemos integrado el riego y el tratamiento en un sistema compacto. Estas son fotos del prototipo donde, además de la zona de tratamiento, también una parcela experimental con riego de aguacate, mango y tomates. ¿Por qué una tecnología de membrana? Pues, sobre todo, para dar garantías. Muchas veces aquí hay una controversia sobre si es una tecnología demasiado cara para usar un agua de riego. Realmente, la ultrafiltración, que es la que nosotros usamos, es una tecnología más económica que la homosis inversa, que, por tanto, que la desalación. Y, a la vez, tenemos calidades de agua suficientes y damos garantías adicionales al agricultor, incluso por encima de los requerimientos legales. Aquí vemos una gráfica donde se muestran distintos tamaños de membrana y qué puede pasar o no a través de la membrana. La ultrafiltración impide el paso de bacterias. Por eso, en nuestros análisis tenemos valores muy, muy bajos y prácticamente ausencia de E. coli o de nematodos. También lo que hemos hecho en el sistema de tratamiento es adaptar el proceso de nitrificación-desnitrificación para mantener niveles óptimos de nitratos en la salida y, por tanto, que haya mayores ahorros para el agricultor. Esto siempre se tiene que hacer teniendo en cuenta, por supuesto, la directiva de nitratos y, digamos, que el ajuste sería diferente en zonas sensibles o en zonas no sensibles. Y un elemento que también es innovador y que está ahora en proceso es la dosificación automática de nutrientes. Ahora mismo lo hacemos manual, pero el objetivo es que, a través de sensores, podamos medir la cantidad de nutrientes que hay en las aguas regeneradas y que, en línea, el sistema sea capaz de aportar los nutrientes que faltan de acuerdo con las necesidades del cultivo. Bueno, todo esto un poco resume los factores de innovación del proyecto. Algo que también ha sido muy importante para nosotros son el estudio agronómico. Esto lo ha llevado a cabo el IHSM de La Mayora, un instituto de investigación que depende del CSIC. Y también para nosotros era muy importante dar garantías a los usuarios de que los rendimientos son parecidos, de que la calidad del fruto no se ve afectada por el uso de agua regenerada. Y, realmente, los resultados han mostrado valores muy similares en los distintos cultivos. Realmente, nosotros solo hemos, lo que es en frutos, solo hemos tenido tiempo en el marco del proyecto de medir productividad en tomates y hemos medido en dos variedades de tomates. En una salió la productividad ligeramente menor y en otra prácticamente igual. Pero, incluso, cuando tenemos valores de productividad ligeramente menor, estamos hablando de producir tomates con un recurso agua que, a veces, no se tiene, con lo cual sigue siendo un resultado positivo. Bueno, en cuanto a calidad del agua, la reducción de sólido en suspensión, demanda química de oxígeno, o sea, materia orgánica, está en torno al 90%, incluso a veces por encima. Con lo cual, la verdad es que los tratamientos de membrana garantizan una calidad del agua bastante alta y esto es importante, sobre todo, de cara a la futura legislación. Otro aspecto importante es el ahorro en fertilizantes, que lo hemos contabilizado en el proyecto. En nitrógeno, fósforo y potasio, los aportes que hacía el agua regenerada con respecto a una solución nutritiva estándar que hemos utilizado para riego, que es la jocla un cuarto, estaban para el nitrógeno en 72%, fósforo en 65% y potasio en 46%. Esto supone para el agricultor un ahorro medio aproximado de unos 12 céntimos por cada metro cúbico de agua regenerada que se emplee. Y, bueno, esta diapositiva la he puesto, estos son los parámetros de la nueva regulación europea, que todavía no está aprobada, que se espera que se apruebe este año en diciembre en el Parlamento y que entre en vigor el año que viene. Fijaros, para el uso A, que es el uso de contacto directo entre agua y fruto, hablamos de valores de E. coli de 10, que son muy bajos y que, probablemente, la mayoría de plantas de regeneración que se usen no cumplan. Por tanto, también hay que mirar al futuro teniendo en cuenta esta perspectiva que probablemente revolucione el uso de aguas regeneradas. Bueno, simplemente añadir que en el marco del proyecto vamos a hacer una validación por un organismo externo dentro de un programa piloto de la Comisión Europea, que es Environmental Technology Verification, y que lo que buscamos con esta validación es, básicamente, que se acredite, que nosotros con la tecnología Rich Water obtenemos, primero, unos parámetros de calidad a la salida, que queremos igualar a los nuevos parámetros de la regulación europea que entrará en vigor el año que viene, y también que conseguimos mantener un contenido de nutrientes para facilitar el ahorro en fertilizantes de los agricultores. Bueno, simplemente, algunos datos sobre la exarquía. ¿Por qué la exarquía? La exarquía es la zona donde tenemos el prototipo. Se cumplen, quizás, dos condiciones esenciales para el uso de aguas regeneradas. Por un lado, cultivos de alto bar añadido, como son el mango y el aguacate, que son, ahora mismo, preponderantes en esa zona. Y, por otro lado, una situación de escasez de agua, como indican este gráfico, de abajo a la derecha, indica la situación del embalse de La Viñuela, que es el principal abastecedor de la zona. Y, actualmente, está en torno al 35%, como se indica aquí. Pero, a principios de año, estábamos por debajo del 30% y había verdadero pánico en cuanto al futuro de la disponibilidad de recursos en la zona. Bueno, esta es una diapositiva para mostrar la importancia también de la participación de otros actores cuando hablamos de transferir una innovación al mercado y la importancia de tener en cuenta al sector científico y académico, a los usuarios finales, a las autoridades. Y, en ese sentido, nosotros hemos contado con el apoyo de autoridades locales, de centros de investigación y de usuarios y tenemos un acuerdo marco, aquí tenemos la reunión con el presidente de la Mancomunidad Municipio, con todos los actores, para propiciar la colaboración en el marco del proyecto. No me extiendo más, porque creo que me he extendido un poquito en el tiempo. Hay más información en la página web del proyecto, richwater.eu, y estos son mis datos de contacto por si tenéis alguna cuestión. Y ya está. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.